Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloristela López-Aranillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integren la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Ética del Desempeño, Ética de Vida, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en ética judicial. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, dentro de los objetivos trazados en este nuevo ciclo de ética judicial, se ha propuesto, entre otros, profundizar en las dinámicas, contenidos, alcances e implicaciones que tiene el sistema de valores profesionales, tanto para el ser humano como para la recta y eficiente prestación del servicio de administración de justicia. Es frecuente reflexionar que la práctica judicial se limita al conocimiento y a la correcta aplicación de los preceptos jurídicos. Sin embargo, es deber de los servidores judiciales impactar de forma propositiva en la sociedad a través de un actuar inmerso en los principios de la ética judicial, que junto a los preceptos legales edifican una justicia independiente, una justicia autónoma, imparcial, transparente, efectiva y equitativa en pro del mejoramiento de la administración de justicia y, por supuesto, del fortalecimiento del bienestar del conglomerado social. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de la ética enfocada en el dilema existente entre el ámbito profesional, privado y social del servidor judicial para lograr una correcta administración de justicia a partir de las herramientas idóneas para superar los desafíos que se presentan en el devenir de la práctica judicial. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del ministro y presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de la Pampa de la hermana República de Argentina y miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y de la Red de Integridad Iberoamericana, el doctor Eduardo Daniel Fernández Mendía. Es importante mencionar que nuestro invitado especial es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba y Argentina, docente universitario y conferencista en diversos temas jurídicos y ético jurídicos. Ha ejercido como secretario y juez en el Distrito Judicial de la Pampa Argentina. También ha ejercido el doctor Fernández como tesorero de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También el doctor Fernández ha sido presidente del Tribunal Electoral Provincial del mismo distrito, entre otros cargos públicos que reflejan una excelsa y prístena trayectoria profesional. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Apreciado, doctor Eduardo Daniel Fernández. Es un gusto, un honor tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenidos. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Doctora Mari Lucero Nojoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo también extensivo a la doctora Gloria Ester, Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, todos los servidores y servidoras policiales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Quiero comentarles a ustedes dónde estoy. Estoy en mi despacho de ministro, de presidente, en el Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, en la República Argentina, a 600 kilómetros de Buenos Aires. Y, bueno, la invitación es que hable un poco, que converse, como si estuviéramos tomando un café colombiano, yo le comiendo unas arepas, pensando en voz alta sobre esta temática de la ética del desempeño y también la ética de vista. La realidad que estamos viviendo, el mundo en sí y el mundo iberoamericano, no es la ciudad de Dios de San Andrés. Tampoco es la utopía de Santo Tomás Moura, ni la comité de los hoteles. Estamos viviendo inmersos en continuos conflictos. Más allá de que, del año pasado, la realidad ha irrumpido de manera transversal, de una manera trágica, unos meses antes, el secretario general de la ONU, el doctor Antonio Bustelo de San Andrés, nos alertaba sobre la irrupción de cuatro jinetes del apocalipsis, como lo llamaba él, que son las tensiones políticas, las crisis climáticas, la falta de confianza en la gente, hacia todo lo que sea público, y también el lado oscuro de la tecnología. Es decir, cuatro jinetes del apocalipsis, muy similares a los que habla la Biblia, en su último libro, el apocalipsis según San Juan, donde se hablaba de la peste, de la guerra, de la hambruna y de la muerte. ¿Por qué tenemos estos cuatro jinetes del apocalipsis según Guterres? Obviamente por el divorcio que existe entre la vida y la moral, tanto individual como colectiva. Históricamente, la caída de los imperios, bizantinos, griegos, romanos, han sido todos por el divorcio ese que ha tenido la ética y la moral con la vida. Y eso realmente hace que el componente ético en la vida del hombre, por más que lo tratemos de soslayar muchas veces, lo tratemos de poner a un costado, es un invitado que realmente no se nos va de nuestro lado. Llegamos a la etapa contemporánea y fue necesario que la comunidad tuviera realmente una decisión, una declaración. Y fue cuando llegamos a 1948, cuando las Naciones Unidas deciden hacer la declaración de los derechos del hombre, de los derechos humanos, digamos, en consonancia con la que había habido 200 años antes en París, en 1693, son las declaraciones del derecho del hombre y del ciudadano. Les voy a recordar, el primer artículo que tiene esta declaración del año 48 es que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad, dotados de razón y conciencia y deben comportarse paternalmente entre sí. Y les voy a leer ahora cuál fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Se van a dar cuenta la contemporaneidad que tiene, realmente como si fuera escrito para esta época. En 1793 dijeron los franceses, el pueblo francés, convencido de que el humido y el desprecio de los derechos naturales del hombre son las únicas causas de la desgracia del mundo, ha resuelto exponer en una declaración solemne estos derechos sagrados e inalienables, a fin de que todos los ciudadanos, pudiendo comparar en todo momento los actos del gobierno con la finalidad de toda institución social, no se dejen jamás oprimir ni enriquecer por la tiranía, a fin de que el pueblo tenga siempre ante sus ojos las bases de la libertad y de su felicidad. Y fíjense lo que dice, el magistrado la regla de sus deberes y el legislador el objeto de su felicidad. Ahora bien, esto que es histórico y que creo que es actual, nos da una verdadera paradoja y que es la siguiente. Fíjense, y ustedes se van a dar cuenta claramente. Nunca existió, como ahora, tantas legislaciones sobre los derechos humanos y tantos tribunales especializados para ventilar las cuestiones de los derechos humanos. Pero tampoco nunca existió tantas violaciones a los mismos de manera globalizada. Esa paradoja es una cosa que realmente habla de las contradicciones que tiene el gobierno. También otra paradoja. Nunca existió tanta significación permanente y globalizada, pero reina, soledad, desconcierto, depresión, escepticismo. Parece mentira que tengamos que vivir esa paradoja. Fíjense, la tecnología también nos permitió posibilitar y aliviar lo que fue el aislamiento que tuvimos. Y gracias a esto, que ahora estamos comunicados, pero lamentablemente, por otro lado, a través de la tecnología, los centros de poder, los centros de las comunicaciones, nos tienen estimulados para el consumo, estimulados para un pensamiento único, un pensamiento global. Como dijo alguien, que sea una aldea global que se pueda dirigir cómodamente desde los centros de comunicaciones. Eso realmente es una paradoja muy fuerte. Y bueno, es lo que nos genera esta angustia anterior al inicio de la pandemia, porque se mantiene mucho. ¿Qué quiero decir? Hemos pasado del Homo sapiens, que era un hombre que trataba de cultivarse, a lo que llamó Giovanni Sartori, un sociólogo italiano, el Homo videns, el hombre que está permanentemente frente a los medios de comunicación y televisores. Fíjense, hubo neurólogos que decían lo siguiente, por cada hora que cada ser humano está frente a la pantalla de un periodo de comunicación, de un televisor, necesita cuatro horas neurológicamente para procesar un antistíbulo audiovisual. Y eso genera, uno lo nota, por ejemplo, cuando nuestros niños están con la doméstica electrónica, como decimos acá, frente a la televisión, el grado de agresividad que tienen, porque no tienen tiempo de procesar tantos tiempos. Y en la etapa final, ahora tenemos el Homo Twitter, el hombre que está continuamente conectado y recibiendo microinformación, lo que genera una mentalidad sapi, la cual, obviamente, la ética poco puede ser. Y bueno, y así estamos viviendo una tragedia sanitaria, una tragedia climática. Yo me recuerdo, hace muchos años, un religioso amigo me decía una frase que me dejó pensando y que ahora uno la puede vislumbrar más claramente con esta etapa que estamos viviendo. Decía la frase, Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza no patrón. Estamos, los fenómenos climáticos que estamos viviendo, es de un proceso, y la explosión viral de este, creo que realmente está, se ha globalizado en la tragedia, es un tema que habla en la clara de cómo nos olvidamos, cómo le dimos la espalda a la naturaleza, pero también, soslayando la ética de la responsabilidad social, y es la que realmente ha generado todo esto. Hay una broma que se ha hecho casi viral en estos días, parece que, ante el crecimiento de los mares, parece ser que Dios lo fue a ver a Noé para que construyera nuevamente su arca, y parece ser que Noé le dijo, sí, no tengo ningún inconveniente, pero con la única condición, solamente subo animales, con los cuales no voy a tener problemas en él. Esta ironía, esta metáfora, nos habla de que necesitamos volver a nuestras fuentes que realmente a las cuales me voy a referir ahora, es recordar nuestra nuestra identidad antropológica. ¿Qué somos antropológicos? Somos, sencillamente, no voy a entrar en disquisiciones de distintas gentes, pero somos seres vivientes, racionales, de naturaleza gregaria o social, abiertos a la trascendencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la trascendencia? Para diferenciarlo, la impanencia. Bueno, la trascendencia la decía claramente y sabiamente Aristóteles. es cuando la inteligencia le ordena a la voluntad la necesidad de buscar la sabiduría y la felicidad y la realización personal y obviamente el bien. Esa es la trascendencia. Bueno, pero parece que si esta dignidad antropológica fuera real y fuera felicidad, no estaríamos viviendo el punto de la época. Lo que pasa es que ese olvido de nuestra esencia, de nuestras raíces, nos ha llevado a que realmente más de ser un hombre ético, somos un homo, un hombre solamente con pulsiones, solamente con digamos como decimos en Argentina, con tensión psicológica sin nada más que no estar gobernada por un código moral y por un modelo. ¿Y cuál sería vuestro objetivo? Mire, me voy a usar usando una metáfora pero que es real o un ejemplo que es a través de la zoología. Ojalá pudiéramos superar el piso moral que tiene un grupo de animales que se... Creo que en alguna charla anterior lo deslicé muy rápidamente. los bonobos que es un tipo de chimpancé que vive en el centro de África. Hay un primatólogo, un experto en primates simios, Franz De Waal holandés que está muchos años observando a los bonobos y que encontró en esa observación muy puntillosa en la vida gregaria de ellos. Y se van a sorprender porque ojalá muchos de nosotros tuviéramos ese piso moral. Encontró en ellos empatía y compasión. Encontró que los bonobos luego de un conflicto de una... hacen las pasas... las pases como decimos argentinos se concilian inmediatamente con abrazos y besos. Tienen una tendencia a defender al más débil. No se toleran las transgresiones y además ayudan a animales extraños al grupo gregario y tienen mucha solidaridad con los demás animales. y nosotros que creíamos que teníamos la superioridad racional y moral nos hemos dado cuenta que realmente no es tan así. No estamos solos en esa búsqueda de tener el norte moral como el norte de nuestra vida. Yo les digo que realmente nuestro desafío es volver a la ética y a la moral. Los jueces tienen elementos codificados que realmente han sido necesarios incluso a partir de la cumbre judicial del 2004 de establecer un código de ética iberoamericano antes estaban las reglas de Bangalore estaban las reglas norteamericanas en Europa también había algo similar el estatuto de un juez y medioamericano pero pareciera que pues no hemos encontrado la síntesis entre nuestra vida privada y nuestra vida como juez. Realmente el título de este tema es ética del desempeño y ética de la vida. No se puede exigir esas esas dos situaciones. Yo les digo que el delitigante espera con angustia la resolución de su conflicto y con esperanza pensando que quien le va a resolver sea una persona buena y justa más sabga y pura impudente. Es indudable que habrá muchos que esperan que haya un juez deshonesto al cual le pueda arrimar alguna influencia para que resuelva el problema. Pero estamos hablando en general de aquel que realmente no pudo resolver privadamente su conflicto que casi un conflicto tiene un sustrato o subyace un problema ético necesita que alguien por mayor autoridad ética pueda realmente venir a resolverlo. No nos supiremos lo que decía Celso ese consulto romano cuando definía el derecho. El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Con lo cual lo bueno está ligado a la ética está ligado a la moral y lo justo bueno obviamente nuestro conocimiento del derecho de la jurisprudencia del sentido de justicia y de la equidad. Por eso creo que la equidad es realmente una de las necesidades de la ética digo es una de las necesidades vitales para nuestra legitimidad de ejercicio. Lo he dicho muchas veces se le pregunta a alguien quién es quién tiene prestigio en la sociedad acuden a la figura del bombero médico de la médica nacional sanitario del bombero voluntario de fuerzas de seguridad pero no aparecimos como modelos de los voy a escaus no aparecimos nosotros los jueces los operadores judiciales como las personas que tienen un prestigio al cual aspirar y como tener como modelo para ser. Es que realmente hubo muchísimas cosas que nos han alejado de ese norte al cual realmente nunca debimos abandonar y que fue la base de nuestro juramento de inicio en nuestra función y del que ya me he referido en charlas anteriores. Decía la jurista española Carmen Cáceres Jiménez el juramento es el zócalo antropológico de nuestra identidad como magistral y para eso recuerdo que usaba el famoso teorema de Thomas que es un sociólogo norteamericano que decía si nosotros definimos una situación como real reales serán las consecuencias ergo si nosotros le hemos dado al juramento un sentido de compromiso vital y funcional eso obviamente que no ha sido una solemnidad para cumplir para la foto del primer día de nuestro desempeño ese es el norte el mascarón de proa de nuestra función que nos llevará hasta el día que nos vayamos a descansar como jubilados es esencial realmente y justamente la falla de ese juramento es lo que nos ha llevado a que realmente seamos denunciados por un mal desempeño por un juramento de conducta por delitos en función es el componente es esencial pero además realmente al ser líderes de la organización judicial lo vamos a hacer porque seamos purisperitos lo vamos a hacer si somos buenas personas si somos buenos padres de familia si somos buenos ciudadanos y si además somos ejemplares abiertos no estamos llamados a ser santos ni a ser puros pero si a ser coherentes con digamos con la ética y con la bien la moral yo hoy me voy a permitir acudir a un trabajo que me gustó que encontré de un de un jurista que es un juez uruguayo Edgardo Etlin que hizo un artículo que me gustó mucho cómo cómo lo encaró cómo lo encontró la el hilo el itinerario para poder recordarlo a través de la confrontación las tendencias erróneas pecaminosas defectuosas que tenemos los jueces en nuestra vida diaria y para eso fíjense qué tomó tomó de la doctrina cristiana los siete pecados capitales no sé no lo conozco personalmente no sé si es una persona creciente o no pero le vino muy bien tomar esos siete vicios que realmente son propios de la moral y que realmente están vinculados siempre conductas digamos son la base de las conductas delictivas de las conductas defectuosas y le digo pero el señor está en gráfico como lo dice que yo me sentí identificado en primer lugar como autocrítica o como verlo en colegas colaboradores incurrir en esas conductas que si alguien no las no las presenta claramente no nos hubiéramos dado cuenta de que de qué estamos hablando y toma los siete pecados capitales y le voy leyendo y hablando rápidamente de cada uno de ellos y se van dando cuenta de cómo se puede identificar en nosotros en nuestros colegas en muchos de esos defectos el primero dice Eclin en la lujuria ¿en qué se ve ese defecto judicial? ¿en procurar el elogio ajeno o seducirse por el halago fácil y misogero? ¿en pretender alternar los poderosos o disfrutar su modo de vida? ¿en perseguir figurar en los medios de comunicación o en la consideración social en buscar el protagonismo la publicidad o consolidarse como un personaje de referencia antes que afanarse por servir a los demás? Dice también Eclin fallar o sentenciar o resolver preocupado por el beneplácito aplauso de la opinión pública eso en Argentina y les puedo asegurar que es moneda corriente no mayoritaria pero también son caricaturas de la cultura y de la vida personal muchas veces se ve fallar preocupado por el beneplácito aplauso y la opinión pública ansiar más los honores que la justicia y la equidad en el caso de esto escribir pensando en la posteridad y no en las problemáticas concernente a los intereses del religio estar muy influido o atento a cuidar lo políticamente correcto y afectar la propia imparcialidad muchas veces por ello es decir en Argentina uno de los grandes problemas de nuestra falta de legitimación de ejercicio es lo que nosotros llamamos narcisismo autorreferenciado y este autor uruguayo en este primer pecado capital de los jueces la lucidia lo evidencia muy claramente después toma la gula yo me acuerdo de estas cosas que uno la estudiaba para la primera comunión los que éramos creyentes a veces nos hayamos alejados de la vida religiosa pero la cultura general lo recordaba hablaba de la gula otro pecado propio de los jueces en qué sentido en ansiar figuraciones privilegios comisiones o ascenso que no sean productos del esfuerzo honores que no sean las ocupaciones por el trabajo anteponer los propios intereses disfrutar bienestares ajenos al trabajo en ocasiones a costa del escenario yo me recuerdo en un viaje que tuve al interior de mi provincia y pude entrar a un despacho de una defensora general era de tal humildad de tanta digamos austeridad republicana era un orgullo pero por otro lado tenía el contraste de haber participado o haber conocido algunos despachos judiciales que parecían despachos de alguna corte europea esa falta de austeridad republicana y sigo adelante con esto con este trabajo que ha hecho él que realmente después voy a tratar de recuperarlo su identidad total general la avaricia dice y esto desde que hemos comenzado la carrera judicial nos habrá pasado muchas veces sufrir el pecado de alguien de este dice ¿qué es la avaricia judicial? carecer de generosidad intelectual hacia los colegas tener acaparar prerrogativas o detrás actuar cobijando la ambición o intereses propios grupales o de terceros proceder con injusticia en su sentido común tener preocupación por el que dirá o por el poder actuar con miedo o con pequeñez despítas resolver las decisiones con con un interés ajeno a la justicia agrega Etli acomodar o perfilar los pronunciamientos de forma de no tranquilizar o afectar determinados intereses esa justicia aquí en Argentina se llama delivery de acuerdo a quien la pida es la respuesta de modo que no me afecta mi carrera profesional o con temor de evitar supuestas consecuencias o críticas de determinados sectores de opinión estar pendiente decimos aquí de la opinión pública o de la justicia paralela de los medios fallar para los medios yo recuerdo un caso cuando ingresé a la corte oficial tuvimos un tema muy complicado de mucha relevancia política porque teníamos que resolver un tema de otro poder y recuerdo haber escuchado en voz alta una reflexión de un colega que ya no decía yo la vez anterior cuando fallé recibí críticas muy feroces tanto de del oficialismo como de la oposición porque no había definido nada en concreto y de los medios esta vez no me va a pasar voy a tratar de fallar políticamente correcto como indican los vientos de la época obviamente lo dijo en un ámbito privado pero realmente habla a las claras de que esto forma parte de un pecado que es de gravedad y que habla a las claras de nuestra falta de definitividad con el desprecicio otro pecado capital la pereza gran responsable de retrasos horas etcétera etcétera que son moneda corriente en Europa y en América y que no decirlo en mi país de una manera muy seria en algunos lugares que dice no fundamentar adecuadamente los fallos estudiar mal o en forma insuficiente o no penetrar analíticamente en los casos ignorar o no involucrarse en conocer el derecho mínimo aplicable es lo que decía Fraioli cuando hablaba de la posmodernidad realmente pareciera que el derecho ha perdido esa fuerza vinculante y la razón jurídica y la razón lógica se ha debilitar ¿qué nos dice esto? resolver con demoras injustificables o a través del mínimo esfuerzo manejar los casos como si fuera un papeleo y no como las preocupaciones de las personas no consultarse con los problemas injusticiables confiar en exceso del estudio de los asuntos de los pormenores del cliente delegándolo en relatores secretarios de los colaboradores pero sin ratificar sin monitorear realmente si eso se confadece con la con la plataforma práctica de la causa no preocuparse por capacitar o que la capacitación solamente sea para engordar incrementar inflacionar nuestro currículo concurso de ascenso y no para la aplicación del sentido de justicia proceder sigue diciendo proceder con incapacidad para decidir no resolver conforme a derecho o lo que diría ser lo correcto pretender escudarse en cuestiones formales para evitar tomar decisiones es lo que en Argentina llamamos el exceso ritual con lo cual incurrimos en una arbitrariedad que hace caer a la sentencia por casaciones reiteradas de nuestra Corte Suprema no ejercer una adecuada vigilancia o injección o policía en los procesos es decir los procesos parecen autitos chocadores de parques de diversiones permitir o tolerar inconducta de los litigantes que la norma y los principios que rigen los juicios la imponen evitar y en su evento en su mano nuestro código de procedimiento la Pampa nos recuerda siempre ética que los jueces en nuestra poder de policía debemos prevenir y sancionar todo de tal contrario al deber de providando buena fe lealtad pero si lo debemos prevenir también nosotros debemos ser portadores de esos tres valores para tener la legitimidad para poder reclamarlo para poder exigirlo para poder prevenirlo sancionarlos sigue diciendo actuar sin dilaciones con morosidad ese es el efecto impuntualidad para realizar las audiencias o postergarlas sin pedido o tiro recuerdo una vez en una provincia la Corte Suprema hizo una auditoría de las de las ajetas de audiencia y resulta que en un tribunal que mostraba un atraso de tres años en la fijación de las audiencias solamente se fijaban los días miércoles teniendo cinco días abiertos solamente obviamente cuando llegaba una nueva causa si había solamente una audiencia por semana esa audiencia esa primera audiencia iba a ser fijada en los otros años grave grave que no solamente lo vive la Argentina pero cuando ha viajado y ha visitado los tribunales en Europa uno ve los informes del CPEC europeo ve que la demora en Europa también es un tema grave para los países muy particulares asumir una tarea para la que no está listo mantenerse por comidad o por no confrontar con tribunales superiores procesales en la misma jurisprudencia sin explorar alternativas etcétera etcétera y acá está un problema que también parece mentira que se ve en los tribunales funcionales y conflictos el pecado capital de la isla y en qué se manifiesta en aplicar una justicia dura desproporcionada o excesiva el exceso rigor y sin tener esa conmiseración o entender la ratio de la conducta de quienes se están juzgando para que realmente que la equidad sea la medida del derecho ser irreflexivo y apresurado ser dogmático aplicar la potestada para perjudicar indebidamente sobre judiciales o letrados colaboradores o para tomar revanchas o represalias llegado recuerdo lo que está haciendo es una recopilación o cosecha propia que creo que en mi caso si fuera un voto me atendía porque también en mis 45 años en la carrera judicial y 27 en la corte uno no ha podido observar y seguramente también ha incumplido muchas veces en uno no puede decirse que no ha estado geno alguno de estos pecados y esto ha sido grave porque incluso ha sido motivo de nuestros dictámenes en la Comisión Iberoamericana Ética Judicial dice saerir tratar con enojo maltratar acosar o no respetar a los policiales operadores judiciales o forenses frustrarse y fastidiarse con ellos descargarse sobre sobre lo demás perdón descargarse sobre lo demás o tratarlo de mala manera para compensar frustraciones u errores propios intentar forzar acuerdos conciliatorios para terminar el religio y fastidiarse con los abogados porque las partes no los aceitan eso pareciera que no estuviera habiendo tocado participar de audiencias en que tenía que llamar aparte a un colega y llamarlo a la reflexión que nuestra misión no es esa para ir terminando la envidia recelar de los méritos capacidades y logros obtenidos por colera académicos operadores del derecho descalificarlo o intentar encontrar los defectos de cualquier clase regocijarse o consolarse con sus fracasos o adversidades destacándolas o manifestándolas o desintiéndolas con esta manía que ha aparecido no sé si pasará en Colombia con las filtraciones que tenemos que sufren los tribunales de los hábitos de deliberación de temas que no deberían todavía trascender y que trascienden por ese tráfico espurio entre operadores judiciales y la prensa obviamente esto no es un virus que lo sufran todos pero con un método inductivo ustedes se darán cuenta que lo verán cada uno de ustedes lo verá a quien se le pone un ensayo e incluso personal y voy a entrar en el último y en el más grave que es la sopra creerse omnipotente o infalible la sabemos todos que somos juristas o jurisconsumo o que somos un excelente conocedor del derecho particularmente en ramas especializadas arrogantes autorreferentes con un narcisismo propio de alguna ópera con un egotismo o orgullo de un pedido careciendo de autocrítica sobre el propio desempeño creernos en el dueño de la raza y lo dogmático no querer atender razones en la deliberación no reconocer ni querer reconocer errores desatender el consejo agente y la enseñanza que brindan los fracasos o las revocatorias de decisiones no estar conectado con la realidad estar por fuera del sentido común y estar de ser de ser satélite proceder con un activismo que realmente no se compadece con la presencia policial esto que parece es una exageración yo creo que cada uno de ustedes en un análisis en el tribunal de subconsciencia podrán corroborar si realmente lo que ha escrito Ethlin y que yo hago mío es así sigue diciendo Ethlin atrincherarse en academicismos o pseudo académicismo o alardear de ello no observar la equidad y la especialidad desde las circunstancias del caso sobre el texto que debe detenerse estrictamente al derecho estarse a un excesivo formulismo o formulismo y brindar una escasa sustancia creer que el propio tiempo es el único importante y desconsiderar lo demás no considerar es mucho más largo pero creo que con esta con esta muestra es para realmente hacer un análisis introspectivo y analizar si si alguno de estos pecados capitales los hemos vivido los padecemos o somos doctores yo le voy a contar una nota personal si ya la he dicho en alguna charla anterior bueno la reitero no viene mal me recuerdo hace muchos años me invitaron a un retiro espiritual judicial y en la cual el que lo daba nos invitaba a un ejercicio de la imaginación nos decía vamos a imaginarnos que podemos pasar la película de nuestra vida judicial de nuestro desempeño de lo que hemos hecho de lo que hemos pensado de lo que hemos de lo que nos hemos socializado todo esa película seríamos capaces de invitar a nuestros colegas a nuestra familia a que vean la intimidad de nuestros pensamientos de nuestras miserias o le haríamos algunos y muchos o ese examen que realmente decir podemos auténticamente desnudar nuestra intimidad funcional ante los demás bueno ese creo que es un ejercicio que realmente podríamos hacer y realmente nos revelaría cómo está nuestro termómetro ético e impral no solamente de nuestra vida funcional sino de nuestra vida privada bueno creo con esto realmente ir terminando y creo que para que no sea todo tan negativo quiero terminar con alguna con algunas ideas algunos tips algunos consejos que realmente si bien no son de mi autoría los hago míos y para mí siguen siendo muy importantes hay un autor santafesino Julio Chapini gran estudioso gran catedrático que citando a un autor español decía que era fundamental o mil veces mejor tener una rectitud conciencia que tener una ilustración y para eso usando a Osorio de Gallardo un consejo decía nos daba un orden de relación de actitud decía primero ser bonito segundo ser fíjido tercero ser prudente cuarto ser ilustrado y luego fallar con ecualidad eso realmente es un estilo de desempeño que seguramente nos posibilita tener una legitimidad ejercicio que será seguramente atacable y por último voy a recordar a Sócrates cuando nos aconsejaba aconsejaba al es un consejo que sirve para cualquier profesión pero fundamentalmente para nosotros que decía Sócrates primero escuchar cortesmente escuchar con cortesía con atención pero con cortesía con humanidad con empatía segundo responder sabiamente tercero ponderar prudentemente la prudencia eso que habla el código iberoamericano de ética judicial en la cual ponemos la balanza argumentos y contrargumentos argumentos y resultaciones para llegar a una conclusión sólida es lo que dice Sócrates ponderar prudentemente y por último decidir en cual no es nada más nada menos para que podamos hacer concretamente aquel mandato de un piano de vivir honestamente no dañar a otro dar a cada uno bueno no sé si ha sido lo suficientemente claro estoy muy agradecido y lo que sí ahora me encantaría y sería un privilegio es poder responder todas las inquietudes o todas las dudas que la oportunidad de mi charla pudo haber generado así que quedo a disposición de ustedes marí muchas gracias muchas gracias doctor fernández por tan clara y exquisita disertación a este tema tan interesante tan apasionante y tan urgente vamos al fragmento de preguntas doctor eduardo la primera hay diferencias entre los principios éticos y los valores de vida sí hay diferentes por ejemplo los valores éticos surgieron de un consenso al darse cuenta de la cumbre iberoamericana y otros de que realmente había unos principios mínimos que debían ser 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 respetados y los enumeraron tanto obrigo como atienza en 13 principios en el código iberoamericano pero todos sabemos que no no los agota por ejemplo el código iberoamericano no habla de no ser cínicos ni ser hipócritas esos son principios de valores de vida de tener empatía no lo dice el código americano porque el código americano no es un código moral sino es un código de ética mínima que debe tener pero la hipocresía y el cinismo son valores morales son enfermedades que hacen al desempeño judicial son valores de vida ustedes recordarán esa famosa obra de teatro Tartufo de Moliere en que habla del hipócrita era un creyente que tenía una imagen de Santulón pero que realmente en su vida era un sepulcro de pudición de antivalores eso 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 no está dentro del código americano no está dentro de las reglas de Bangalore no está dentro del estatuto europeo americano eso hace a la educación que hemos recibido de nuestra casa que es la coherencia de vida no tener doble discurso ser creíntes ser coherentes no tener doble vara para eso son valores de vida el código de ética no lo puede absorber totalmente doctor Fernández ¿existen termómetros o signos que evidencian la ética judicial o su ausencia? sí yo creo que sí existen varios hay uno que yo me lo dijo una vez un empleado de cuando yo era juez el primer termómetro de la conducta de uno son sus propios colaboradores es decir nuestros propios nuestros propios primeros jueces son nuestros propios colaboradores que son los que miran nuestra coherencia y nuestra honestidad cuando un cuando se nos presenta un problema desagradable con un conflicto de resolución la cercanía de los empleados de los colaboradores es digamos el anticuerpo inmediato que nos revela que realmente nos apoyan porque saben de nuestra de nuestro compromiso institucional y de nuestro compromiso individual ese termómetro también está dado no sirve de termómetro la prensa no sirve de termómetro la opinión pública pero también el principal termómetro que si no lo descargamos es el tribunal de nuestra conciencia si realmente tenemos una conciencia recta y no como le llaman ahora no le hemos hecho una marionética o un maquillaje que la ética la transformamos en etiqueta en algo lindo que buscamos pero que no vivimos eso esa caricatura se nota enseguida somos unos figurones que detrás de ellos no hay valores morales y eso muchas veces quizás por nuestro narcisismo no nos damos cuenta pero los que están al lado nuestros hijos el mejor termómetro son nuestros colaboradores y ellos en el apoyo se van a dar doctor Fernández ¿por qué es con natural la ética o debería serlo? bueno yo les voy a decir algo acá hay dos teorías la teoría cristiana la del pecado original habla de que todos nacimos con la semilla del pecado y entonces la lucha la lucha hace que nosotros podamos vencer el estigma pero por otro lado Rousseau en su obra El Emilio nos decía todos los hombres nacen puros pero la sociedad los enturbia la sociedad los hace impuros yo creo que tiene que ser con empieza a ser con sustancia por natural cuando recibimos en el seno de nuestra familia por transmisión educativa por más que nada por testimonio y por ejemplos la ejemplaridad de nuestras conductas somos el resultado del desarrollo de los valores de nuestra propia familia por eso cuando se dicen es un hombre de buena cuna eso es lo que transforma el ver el testimonio de mi padre el testimonio de mi madre eso es lo que nos hace imitadores eso depende de cada familia depende de las posibilidades no juzguemos tampoco seremos es bueno que juzguemos las familias que no han podido tener no sabemos qué ha pasado la biblia misma lo dice no juzguéis que no seréis juzgados pero para que sea con natural y con sustancial la forma es la cultura familiar con el ejemplo familiar para que eso se funda como una fuerza centrífuga pero también centrípeta la tenemos que cultivar una planta que no está regada o que está sobre regada la consubstancialidad y la con naturalidad es una cosa que realmente la tenemos a través como decía Aristóteles que la inteligencia le ordena la voluntad el deseo de trascendencia el deseo de excelencia y el deseo de ser ejemplos doctor Fernández ¿hay diferencia entre ética y moral? sí es lo que decía en la primera pregunta la moral es mucho más amplia y hace a nuestras relaciones como seres humanos en todos los desempeños yo soy padre de familia soy ciudadano soy juez soy hijo perteneciente de una familia y las reglas morales son para para ellos cambio la ética está más vinculado a algo más más disciplinado más que hace a nuestro ejercicio profesional ahora no se divorcian yo no no puedo decir en mi casa mira yo soy imparcial para resolver un tema de la pelea de mis hijos es muy difícil ser imparcial como una regla ética cuando muchas veces en la resolución de un conflicto familiar entran en juego otras situaciones ser benévolo ser comprensivo darse cuenta que en algunos casos al darse cuenta de la debilidad la moral es mucho más compleja y la necesitamos para la ética porque la ética se alimenta de la moral es la la moral es la ciencia madre de la cual se alimenta la ética nuestro agradecimiento especial al doctor Eduardo Daniel Fernández Mendía quien desde su experiencia y desempeño como juez como ministro y presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de la Pampa Argentina ha realizado una excelente explicación acerca del componente ético en la práctica judicial en el desarrollo del quehacer del desempeño cotidiano de nuestros servidores y servidoras judiciales que necesariamente debe estar acompañado de una mirada introspectiva de reflexión sobre la coherencia entre lo que pensamos decimos y hacemos para que esa altísima dignidad de servidor o servidora judicial impacte nuestro comportamiento y desde luego que se reflejen las decisiones judiciales probas justas imparciales que es lo que aclaman a diario los ciudadanos de cara a nuestra realidad social en el entendido que los jueces y juezas de la república no son sólo del despacho o de las ocho horas laborables sino que su dignidad su conducta su investidura sus valores éticos irradian todos los escenarios de la vida social a nadie más se le exigen tanto en cuestiones de ética como a los jueces y jueces de la república por eso todas las miradas todo lo que hacemos está visto con la lupa de nuestros ciudadanos porque sencillamente encarnan la altísima responsabilidad de administrar justicia en nombre de la república con cuyas decisiones garantizan el estado social de derecho agradecimiento especial a todos nuestros servidores y servidoras judiciales y en general a las personas que se han conectado a esta conferencia virtual y a propósito del tema de hoy tan claramente expuesto por una persona que encarna los principios y los valores éticos el doctor Eduardo Fernández nos despedimos con una frase del filósofo y escritor español Fernando Sabatello después de tantos años estudiando la ética he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes coraje para vivir generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir feliz día muchas gracias a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.